¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en Bebanía. Yo soy David Flores y bueno, hoy hemos tenido un día excepcional en el mercado cripto. Estamos en verdes en estos momentos, como puedes ver en pantalla, el Bitcoin rompió los $12,800 dólares, incluso tocó ese nivel de los $12,900 dólares que es esta mecha que estás viendo acá. Y en estos momentos está teniendo como una corrección, un regreso en los $12,756 dólares a grabación de este video. Yo entiendo que obviamente, cuando tenemos esos rompimientos alcistas, pues el foco de atención de nuestra comunidad cripto está ahí en el precio del Bitcoin, pero creo que la principal noticia del día es el anuncio por parte de PayPal, en donde están diciendo que van a comenzar a aceptar criptomonedas en su plataforma. Esto tiene unas repercusiones enormes en el largo plazo y es por eso que en este video vamos a estar analizando no solo esto, sino también cuáles son esos motivos o las causas de por qué el Bitcoin está teniendo este rompimiento en las últimas 24 horas. Vamos a ver qué puede pasar en el corto y largo plazo, no solamente con el Bitcoin, sino con las principales criptomonedas de este mercado. Y finalmente, como les comentaba, vamos a ver qué puede pasar con PayPal y cómo, digamos, este tipo de adopciones de criptomonedas, pues puede generar un efecto positivo en el largo plazo. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran comunidad y bebanía. ¡Comencemos! Este video es con el patrocinio de PrimeXBT. PrimeXBT es una de las plataformas más seguras y populares en estos momentos para hacer trading con Bitcoin y criptomonedas. Entonces, básicamente lo que haces es depositar Bitcoin y puedes operar diferentes criptomonedas como Ethereum, Litecoin, Ripple, pero también puedes incluso operar otros mercados como divisas, commodities, índices bursátiles. Esto me ha parecido muy interesante porque prácticamente en una sola plataforma, pues puedes operar diferentes mercados. Pero creo que la opción más interesante o atractiva que tiene PrimeXBT es esta de Covesting, donde puedes copiar otros traders. Entonces, puedes copiar obviamente la estrategia y puedes aquí ver la rentabilidad que ellos están teniendo en su totalidad, pero también durante el día y este es el número de días activados, digamos, o activos que están operando ellos hasta la fecha. Entonces, esto obviamente sirve mucho para las personas que están comenzando a hacer trading o que no están seguras de sus estrategias. Si están interesados, en la descripción de este video van a encontrar mi enlace de referidos y con el código de Invermania pueden obtener un 35% durante el primer mes con todos los depósitos que realicen. Entonces, por ejemplo, si hacen un depósito de 100 dólares durante el primer mes, van a obtener 35 dólares adicionales en tu cuenta. Tengan mucho cuidado que obviamente estos 35 dólares, por dar este ejemplo, no es que lo pueden retirar. Es, digamos, es un 35% para que tú puedas utilizarlo en las operaciones dentro de la plataforma. Muy bien, ahora sí comencemos con el análisis del mercado cripto. Como ves, la mayoría del mercado está en verdes. Bitcoin está prácticamente en un 7% de crecimiento. Ethereum un 6.65%, Chainlink 7.65% y Litecoin un 12.57%. Pero como ves, pues el sentimiento es alcista en estos momentos en la mayoría del mercado. El Bitcoin rompió esa barrera psicológica de los 12 mil dólares del 1 de septiembre. Quiero que tengan muy presente esa fecha del 1 de septiembre porque la vamos a estar comparando con otras criptomonedas. Y también rompió este nivel que tuvimos en agosto de los 12 mil 500 dólares aproximadamente que le generó ese impulso a este nivel de los 12 mil 900. Y bueno, ya en estos momentos nos encontramos acá prácticamente fluctuando en los 12 mil 800 dólares. ¿Aspectos positivos de este crecimiento? Bueno, lo que hay que decir primero en el mediano plazo es el crecimiento, la recuperación que ha tenido el Bitcoin desde marzo de este año. Ha crecido un 231%. Y si lo comparamos con otros mercados, acciones, índices, commodities, la verdad es que el Bitcoin es el que mejor comportamiento o recuperación ha tenido. Es decir, desde marzo, que es ese nivel más bajo que tuvieron todos los mercados a nivel mundial, pues el Bitcoin ha tenido una recuperación de más de 200%. Eso de por sí ya es una noticia récord y es lo que nos muestra, digamos, ese nivel de recuperación rápida que puede tener un mercado como el Bitcoin a través de la tecnología y pues con todas las noticias que están surgiendo en estos momentos. Pero lo que sí quiero que tengamos en cuenta es que, digamos, este hype último que ha tenido en las últimas 24 horas realmente no puede decirse que ha sido generado por noticias fundamentales. Es decir, a pesar de lo que pasó con PayPal, pues la semana pasada o hace dos semanas también estábamos teniendo noticias muy positivas. Por ejemplo, como lo que ha pasado con todas estas empresas que están ahora invirtiendo en Bitcoin, nuevas regulaciones, nuevas aperturas. Y la verdad es que el mercado pues estuvo estable. Es decir, vemos cómo ha tenido simplemente fluctuando, no ha tenido este crecimiento o este impulso que ha tenido las últimas 24 horas. Pero lo que sí se ha visto y yo creo que por aquí es que va, digamos, este salto mayor que ha tenido el Bitcoin en el día de hoy es que se ha registrado una actividad enorme en las billeteras, en las direcciones de las billeteras de la criptomoneda Binance y obviamente de su plataforma con relación al Bitcoin. Entonces vemos cómo ha tenido un volumen, una actividad impresionante el día de hoy que, digamos, anteriormente ha sucedido lo mismo y ha antecedido a crecimientos enormes del Bitcoin. Por ejemplo, acá hemos tenido volúmenes impresionantes. Esto es, no veo bien, así esto es como en mayo, sí, en mayo. Y pues obviamente tuvimos todo este salto acá del Bitcoin. Y bueno, si digamos, vamos más para atrás, hemos tenido los mismos crecimientos, repito, en las billeteras de la criptomoneda Binance, que obviamente son cuando los usuarios entran a operar y a comprar y hacer trading con Bitcoin. Y creo que acá se ve mucho mejor si efectivamente, digamos, en el día, en el 18 de octubre, más o menos tres días atrás, tuvimos todo este volumen impresionante, prácticamente récord. En las billeteras activas de Binance, de la criptomoneda y posteriormente, es decir, el día de hoy, dos, tres días antes, es cuando hemos tenido todo este salto. Y como ves, en anteriores ocasiones también lo mismo. Se ha registrado todo este volumen y posteriormente, dos, tres días después, se dan esos saltos en el Bitcoin. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que sí, bueno, el Bitcoin nuevamente en el mediano plazo ha tenido una senda alcista, pero paulatina, orgánica, normal. Pero este salto último que ha tenido se obedece a todo este influjo de traders que están obviamente operando y generando compras en la plataforma de Binance o por lo menos a través de las billeteras de Binance Coin. Y es lo que ha generado como ese hype mayor o ese impulso en el día de hoy. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por lo siguiente, porque a pesar del crecimiento que ha tenido, debemos ser muy conscientes que el Bitcoin no... Perdón, perdón, que si lo comparamos con Ethereum, que es, ¿se acuerdan ese indicador que les estaba comentando dos videos atrás? En donde les comentaba que Ethereum nos muestra mucho lo que puede pasar con el Bitcoin días posteriores. Y si comparamos obviamente Bitcoin, por ejemplo, ese primero de septiembre que les mencionaba, donde sí efectivamente ya rompimos este nivel de resistencia acá del primero de septiembre, con Ethereum no ha pasado lo mismo. Acá es el primero de septiembre, como ves, en los más o menos en los 500 dólares y todavía falta mucho para romper acá. Entonces, prácticamente no están en estos momentos como en la misma sintonía de rompimiento. Digamos que la noticia positiva es que sí rompió este nivel de resistencia inmediato del 17 de septiembre, más o menos en los 400 dólares, pero todavía falta romper este para que estén prácticamente en la misma correlación, en la misma sintonía. Por eso es que yo todavía no me como mucho el cuento que ya estamos como en esa tendencia alcista y que ya vamos, no sé, al nivel de los 20 mil dólares, por lo menos en el mediano o largo plazo, porque hasta que no haya como ese click, como ese engranaje con Ethereum y, por ejemplo, también con Ripple, que es otra de esas monedas que también tienen mucho un comportamiento similar de lo que va pasando con el Bitcoin. Pues también, por ejemplo, el primero de septiembre todavía no hemos roto esa resistencia inmediata. Entonces es muy importante que tengas como referencia tanto Ethereum como Ripple lo que pasa más allá de lo que está pasando con el Bitcoin cuando quieras obviamente entrar, cuando quieras comprar para ya establecer o tener como un mejor momentum de entrada y de esta manera pues aprovechar de una mejor manera los posibles saltos que tenga el Bitcoin. Y a propósito de Ripple, pues lo que digamos también me gustaría compartirles es que si lo vemos con relación al Bitcoin, pues en estos momentos está como repitiendo este mismo patrón que hemos tenido anteriormente, es decir, desde el 2016 hasta el 2017 aproximadamente 500 días tuvimos donde pues estuvo rangueando, pero más como en una tendencia bajista. En estos momentos, digamos, desde el 2019 hasta la fecha estamos prácticamente en lo mismo y pues básicamente podría continuar todavía un descenso. Por eso es que todavía pienso que todas estas criptomonedas, pues todavía les falta un poquito más de consolidación para realmente tener esos saltos por lo menos más rápidos que el Bitcoin, ya que pues obviamente cuando tenga, digamos, por ejemplo, acá los 500 días y que tenga un mayor descenso, es cuando efectivamente puede tener acá estos saltos que ha tenido. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá? Seguir analizando lo que puede pasar con Ripple, pero cuando tenga este rompimiento acá de esta tendencia bajista que ves acá, esta línea, ahí sí ya es cuando efectivamente nos podría generar un, una, digamos, una señal de un posible salto como efectivamente lo tuvimos en el 2017. Con Litecoin también está pasando algo muy similar y es que este nivel de los 350 mil satoshis aproximadamente, cuando tocó acá, por ejemplo, en el 2015, acá también en el 2017 y prácticamente en este momento se está acercando, es cuando efectivamente tuvimos estos saltos que ves de Litecoin con relación al Bitcoin. Entonces, es importante que lo tengas como referencia y como saben, pues yo en realidad no soy como un trader de estar de día a día, sencillamente voy analizando esos patrones de soportes y resistencias mucho más en el mediano plazo para realmente obtener crecimientos mayores a sencillamente lo que pasa intradía. Ahora, algo muy importante que debemos referenciar y es una de las noticias más grandes también que se ha dejado porque hoy ha sido, digamos, o esta semana ha sido de muchas noticias, es el anuncio del Fondo Monetario Internacional en donde quieren implementar un nuevo, digamos, acuerdo de Bretton Woods, prácticamente como una nueva política monetaria a nivel mundial. Este video o este análisis realmente requiere de mucho más tiempo y por eso estoy pensando el próximo viernes hacer un análisis de las consecuencias de lo que es este nuevo acuerdo que se está tratando de negociar a nivel mundial, por qué es que se está dando, obviamente, bajo el amparo de toda esta recesión y toda esta crisis económica a nivel mundial, pero qué consecuencias puede tener para el Bitcoin o para obviamente la economía diaria de todos nosotros. Entonces, no se lo pierdan porque realmente va a estar muy interesante, pero lo que quería también, obviamente, analizar hoy desde los fundamentales es que luego que estuvimos viendo que todas estas empresas están invirtiendo en Bitcoin, pues en el día de hoy también se hizo el anuncio que una empresa inglesa, que está obviamente también incluso cotizando en la bolsa de Londres, está diciendo que está o anunció que está comprando el 10%, va a poner el 10% de todo su portafolio en cash, en esas reservas que tienen ellos en efectivo, ahora en Bitcoin. Y lo hacen porque pues ven como una estrategia para proteger sus inversionistas, pero sobre todo esto es lo que me pareció mucho más interesante y es que están viendo como en el Reino Unido, pues están en estos momentos en esas tasas de interés prácticamente negativas a 0.1% y obviamente necesitan diversificar esos instrumentos en el mercado del dinero para pues de esta manera generar algún tipo de retorno. Y esto es muy importante porque pues esto es una empresa que es como de fintech, como de estas empresas de tecnología financiera. Entonces claramente están viendo que en el largo plazo o le están dando como un parte de confianza al Bitcoin en donde dicen bueno ya basta este tema del dinero y cash o sencillamente de tener todo en la moneda de nuestro país, todo nuestro capital y hay que empezar a diversificar con activos mucho más modernos como es el Bitcoin y obviamente cuando ven este tipo de crecimientos pues dicen ahí es donde tenemos que ponerlo y por eso están prácticamente pasando 10% de todo su capital en efectivo ahora en Bitcoin. Pero la noticia más importante como les comentaba es que PayPal, una de las plataformas más grandes a nivel mundial de pagos está anunciando que va a comenzar a aceptar criptomonedas. PayPal para dar una idea tiene 346 millones de cuentas activas a nivel mundial y 26 millones de negocios que utilizan su plataforma. Entonces ahí ya ustedes están viendo la puerta o el mercado que se le abre al Bitcoin y las criptomonedas. Pero lo interesante también de todo esto es que ellos van a estar no solamente aceptando Bitcoin como les decía sino también o por lo menos al comienzo Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin y cada vez más pues van a estar abriendo todo esto y esto tiene que ver con lo que vamos a estar precisamente analizando con el fondo monetario a nivel de monedas digitales y de cómo todos estos pagos ya van a comenzar a unirse. Es como ese intento que tuvo Facebook con la plataforma Libra parece que se va a comenzar a realizar pero de otro modo a través de estas plataformas de pago y de lo que quiere también implementar el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que va a estar muy interesante ese video. Entonces esto digamos como parte de confianza que le dan a las criptomonedas pero también las consecuencias que puede tener incluso al punto que pues ha sido tan optimista esto que realizó que tuvo un crecimiento apenas PayPal hizo este anuncio como ves por ejemplo en el día de hoy tuvo un crecimiento de casi un 7% en su acción. Entonces claramente los inversionistas de PayPal están viendo que este tipo de adopciones de criptomonedas pueden ser positivas para su plataforma. Entonces por todo lado se ve como el optimismo o la confianza ya cada vez más que están teniendo las criptomonedas en todo el mercado bursátil pues en este caso. Y me quiero despedir con el siguiente análisis. Claro Bitcoin está creciendo impresionante la confianza que le están dando todas esas inversiones de esas empresas que aquí hemos referenciado pero a la criptomoneda que hay que ponerle en realidad la lupa en estos momentos es a Ethereum por lo siguiente y es que si lo vemos en términos de volumen de transacciones pues su crecimiento ha sido impresionante. Este año se espera que llegue a la cifra de un trillón de dólares por transacciones y pues como ves ha crecido mucho más que Bitcoin que por lo menos hasta la fecha lleva 800 mil millones de dólares en transacciones. Entonces la puerta que se le está abriendo a Ethereum con relación a Bitcoin pues es impresionante y por eso me parece que una referencia que también hay que tener en cuenta es ese comportamiento que puede tener Ethereum con relación a Bitcoin en los próximos días y es que como ves pues puede tener digamos mayores niveles de correcciones pero al menos digamos que llegara a este nivel de resistencia anterior que ha tenido que luego se puede convertir efectivamente en un nuevo soporte y decrecer digamos al menos a este nivel anterior récord que ha tenido acá digamos que tuvo el 12 de junio del 2017 crecería un 442% entonces la rentabilidad que podría generar una inversión de Ethereum con relación a Bitcoin pues es impresionante. Entonces esto es de los fundamentales por eso es que hay que empezar a mirar todo este tipo de inversiones y digamos los soportes que pueden ir teniendo con relación a los fundamentales y empezar desde el análisis técnico ver esos rebotes o los mejores momentos de entrada para ahí sí aprovechar esos crecimientos que van teniendo. Muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y que les haya servido como para ver qué ha pasado con el Bitcoin por qué está creciendo de esta manera y si digamos pueden existir correcciones en los próximos días pues sería normal precisamente porque tiene que ver con esta jugada o estos movimientos que les he dicho que está sucediendo desde la plataforma de Binance pero que desde los fundamentales en el mediano y largo plazo la verdad es que el comportamiento de Bitcoin es excepcional así que no hay para alarmarse pero pues me gustaría saber antes de despedirme qué piensan ustedes de todo este análisis cómo están viendo el Bitcoin qué estrategias están implementando cómo vieron este anuncio de la plataforma PayPal la ven positiva, la ven negativa creen que puede ser mayor nivel de control en fin, ahí estaré esperando todos los comentarios, preguntas o dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao